La Biblia dice oiga esto y pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra Quien le da la idea a Elías de orar para traer lluvia es Dios Dios le dice mi siervo ve y preséntate acá porque yo haré llover sobre la tierra ¿Quién fue el que dijo que iba a traer lluvia? Jehová en el capítulo 18 verso 41 dice entonces Elías Obedeciendo a Dios dijo acá sube come y bebe porque una gran lluvia se escucha ¿Dónde Elías escuchó la lluvia? La escuchó de la voz de Dios hay muchas cosas que tú estás escuchando de la voz de Dios pero no la está viendo físicamente Elías ya escuchaba que la voz de Dios hablaba de lluvia una gran lluvia que se escucha subió a comer acá y a beber y Elías subió al monte Carmelo a postrarse ¿para qué? en tierra puso su rostro entre las rodillas y digo a su criado sube y ve que puedes ver hacia el mar Y el subió y no vio nada y por siete veces Elías dijo vuelve y sube hasta que digo yo veo una pequeña nube de la mano del tamaño de la mano de un hombre La pregunta es Dios le dijo yo haré llover sobre la tierra sin embargo Elías para que se cumpliese lo que Dios le reveló tuvo que orar alrededor de siete veces Por qué tienes que orar el día por qué tienes que orar el día por algo que Dios que no quiere hacer Porque aunque ustedes no lo crean a Dios le dio el placer o la gana de sólo responder a tu oración La oración es tan poderosa que Cristo dejó de hacer milagro para irse a orar La oración trasciende el tiempo a la eternidad Dios es quien lo motive y le dice vete porque yo haré llover sobre la tierra Pero Elías entiende que hay cosas que la voluntad de Dios no se puede manifestársele si Él no ora para que se manifieste ¿Qué te quiere decir el Señor? Puede ser que tú estés atestado de promesas pero que nunca la has visto cumplir Y posiblemente la respuesta de Dios es es que tú no has pagado el precio de oración para que yo materialice lo que te dije que quiero manifestarte La iglesia tenemos que volver a orar fundidamente fundirlo en la oración sigo o paro Sigo o paro Aquí hay tres puntos rápido Dios le había dicho a Elías que él haría llover sobre la tierra Segundo, el día tuvo que orar para que lo que Dios le dijo se cumpliera ¿Qué hubiera pasado si Elías no ora lo que Dios dijo? Simplemente no hubiera llovido y la voluntad de Dios no se hubiera hecho Porque Dios solo responde ¿A qué? A la oración Y Santiago dice que Elías tuvo que orar fervientemente Y la palabra ferviente es fundir un hierro con otro La palabra de Dios dice Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió Oró fervientemente para que lloviera y llovió Esa es una clave tan poderosa Que si logramos capturarla viviremos en manifestaciones constantes Sigo o paro Sigo o paro Recuerden que Daniel había leído la profecía de Jeremia Y se dio cuenta que el tiempo se había pasado Y el tiempo de manifestarse lo profético que profetizó Jeremia Vino a comenzar a tener manifestación cuando Daniel comenzó a orar Mientras nadie se interesó en orar para que se manifestara la profecía La profecía se mantuvo suspendida Sigo o paro Yo ruego que tu espíritu se abra a lo que está recibiendo Yo ruego que en tu entendimiento pueda entender Porque si no lo entiende es porque Dios no te llamó a esta dimensión Sigo o paro La oración es tan poderosa que si no me equivoco Apocalipsis 8 dice que debajo del trono lo que hay es oración de los santos Oye debajo del trono lo que hay es gente orando Para que Dios haga justicia A la derecha de Dios este hijo intercediendo por nosotros Y el espíritu que intercede con remidos indecibles Hay alguien que pueda adorar a Dios en este día Sigo o paro Sujeto a pasiones como la tuya y como la mía ¿Por qué tengo que orar para que lo que Dios me diga se manifieste? Porque así lo estableció Él Hoy en día la gente ha caído en el letalgo Espiritual Sentándose a esperar la soberanía de Dios que se manifiesta en su vida Y hay cosas que solo se van a manifestar No por medio de la soberanía Sino por medio de un pueblo que ore Cuando Israel estaba en Egipto siendo esclavo Dice que cuando lo oprimieron clamaron Y cuando lo clamaron Dios hizo nacer a Moisés Hay cosas que solo lo va a parir la oración Todo el que fue llamado ungido fue un ambiente de oración Y de ayuno Alguien diga aleluya La oración Entonces quiero que dejen ese punto en su corazón Ve y dile acá Que yo haré llover Elía va y le dice acá Dios dice que va a hacer llover Y acá dice amén y se va Pero Elía entonces Sabe que para que se manifieste lo que escuchó Tiene que orar Dios me dijo hace unos días atrás No voy a dar detalles Voy a ver en parábola Me dijo este manto te cayó encima Yo sé que fui enviado por Dios Y me dijo súbete en esta piedra aquí Solo escúchame Y me dio instrucción específica Y luego yo le dije Señor han pasado una semana Y no he visto nada diferente Y me dijo bueno Si el tanque está vacío El carro no puede funcionar Me dijo llénate de lo que yo dije Y comienza a pagar el precio Alaba a los que viven Y comencé a probar lo que Dios dijo en Panamá Y el poder de Dios se hizo presente Hay muchas manifestaciones y promesas Que no se te han manifestado Porque tú no has pagado el precio fiel En la oración por ello Jesús oró por Pedro Jesús creía más en la oración que todo el mundo ¿Por qué tiene que orar Jesús por Pedro? Lo que acabamos Lo que leímos al principio Mira lo que dice la escritura Dijo también el Señor Simón Simón Sataná ha pedido zarandearte Como a trigo Pero ya yo he rogado al Padre Para que tu fe no falle Jesús en este verso Nos muestra la importancia de la oración Y aquí vemos tres puntos rapiditos Sigo paro Primero la oración hace que tu fe se mantenga Porque él le dijo Porque él le dijo Yo voy a orar para que tu fe no falle Antes que el diablo te zarande Yo voy a poner una petición por ti La oración hace que tu fe no falle y se mantenga Sin oración Cristo muestra que sin oración Nuestra fe va a fallar El medio que usa Jesucristo Para restaurar la vida de Pedro Y la fe en la oración Él dice vas a fallarme Te van a zarandear Me vas a negar Vas a maldecir que me conoce Vas a caerte mi gracia Pero ya yo me adelanté y oré Y como el Padre no responde a pecado Sino a oración Cuando lo necesite La restauración será manifestada Y mi petición será respondida Alguien tiene que alabar a Dios Entonces eso me dice que yo puedo orar por ti Aún por adelantado Alaba a los que vive Y decirle Padre yo te ruego Que cuando él caiga Tú te acuerdes de tu misericordia Tú no has caído cuando hay Reservada una misericordia Para cuando caiga Alaba a los que vive Alaba a los que vive Jesucristo dijo Ya lloré por tu restauración Antes que tú me niegues Jesucristo se le adelantó al diablo Cuando el diablo vino a zarandear a Pedro Ya Pedro tenía una oración Encima de su cabeza Alguien alaba Porque él vive